José Pérez Espinosa, licenciado en Cultura Física y profesor de fútbol en la Comunidad de Polo Grifo de la Ciudad de Cienfuegos, es miembro de una familia netamente futbolística, al extremo de que en la década del 80 del pasado siglo, cuatro hermanos Pérez Espinosa fueron regulares en el once de los marineros de Cienfuegos, con varios títulos nacionales, subtítulos y terceros lugares. Con ese arraigo y tradición que lo caracteriza por el más universal de los deportes, el más pequeño de los hermanos se desempeña como profesor de fútbol en el Consejo Popular de Polo Grifo en la Ciudad de Cienfuegos, quien goza de la aceptación entre los practicantes de diferentes edades. Hay gente aquí de otras áreas como Pastores y todo eso que gracias a él le han amado más el fútbol, porque al fin y al cabo vienen todos los días a jugar todas las tardes y les gusta el fútbol gracias a José como se lo enseña, como lo reparte, como lo impulsa a él y es diferente. Es un gran lujo porque aprendemos, vamos entrenando mucho y nos esfuerzamos para... ¿Cómo se llama? Llegar a ser el grande futbolista, ¿no? Sí, llegar a ser un grande Cienfuegos en el fútbol. Un buen profesor y también que apoyan mucho a los muchachos jugando fútbol y los entrenan mucho. Desde que hace bien tiempo para jugar fútbol, aprender enseñando, que enseñe el profe y ser como familia. También otros jóvenes que se desempeñan como profesores de fútbol en Pueblo Grifo tienen como referente a José Pérez Espinosa. En varias cosas, muchos aspectos, en la técnica, en la táctica, en la preparación física. Es un hombre trabajador y un buen profe y con mucha experiencia sobre todo. Yo y José nos hemos encargado de que los muchachos aprendan y se acerquen aquí a nosotros. La práctica espontánea de los muchachos de Pueblo Grifo, promovida por el profesor de fútbol de la localidad, trasciende con la creación de equipos representantes de cada zona del barrio, hasta llegar a convertirlo en un torneo zonal de fútbol comunitario, donde los sábados en las tardes, con la presencia de árbitros acreditados, cumplen con el calendario competitivo del torneo. Que más allá de ocupar el tiempo libre de los adolescentes, el torneo de fútbol comunitario de Pueblo Grifo ya constituye una opción más para la búsqueda, en la provincia, de nuevos talentos para el equipo de los marineros. Experiencia sin foguera en la práctica deportiva comunitaria desde edades tempranas, que con el trabajo del profesor de fútbol de la comunidad y la voluntad y el apoyo de la familia, constituye una opción nada despreciable para la ejercitación de los músculos de una forma sana, que valdría la pena tomar en cuenta por otros deportes, que por las limitaciones de recursos, su práctica comunitaria es limitada. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.